hola mi gente bella cómo están bueno me encuentro acá nuevamente el día de hoy que es lunes vamos a ver cómo sigue el proceso de la cocina donde se encuentra ruby que es por acá con acá hola ruby como ésta saluda bueno a ver hoy cuéntanos que vemos que ya está iluminada la cocina cuéntanos qué estás haciendo y cuál es el proceso y colocándolo en la parte eléctrica como pueden ver ya aquí están metidos en las luces también parte de la luz de por acá abajo y ya por ahí llegó el compañero de el mármol ya tomaron las medidas bueno acá en el interruptor este prenderán en las luces